buenas pues aquí estamos vamos por el segundo dragón esta vez el dragón del rayo hemos equipado con un par de cinturones anti rayos a ver si nos protege un poquito equipo a las pociones tenemos pociones de las normales de vida pocines de regeneración y las bombas estas de avispas vamos a ver qué hacemos un bebé dragón son para acá ahora cae muy rápido antes era más complicado al comenzar el juego los niveles 19 ya falta un poquito me dan el logro por llegar a nivel 20 otro menos vamos a cogerle sangre de dragón vamos a llegar le haremos un desgarro del velo le tiraremos la bomba y a darle un par de golpecitos a ver lo que nos aguanta a ver si es capaz de matar y se escucha ya aleteando este es muy feo el otro era más bonito hola amigo amigo mío amigo ven 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 un poquito más cerca, más cerca, más cerca venga ahora bomba vamos dale ¡Venga, venga, venga! ¡Combate épico! ¡Ay, ay! ¡Tackeado! ¡Canchado! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos a tirar la otra bomba! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Ahí viene Es duro, eh Es duro, tengo nivel 19 Vamos a tirarle ¿Me va a dejar o no me va a dejar? Madre mía Ven, 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 pa'ca Eso le ha picado, dos mil de vida acá Uy, dos mil doscientos Toma, toma, toma Ay, quita escudo Vamos a tirarle Uy, no, que vuela, que vuela, uy Toma Toma Joder, eso es que se los campos magnéticos Madre mía Ven No deja hacer de nada Venga, ven, ven Venga, venga, venga El baile, toma baile, toma baile Guay, ya lo he gastado Venga, va a dejarla Venga, venga Oh, mira Venga No 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 le baja la vida no le baja ahora no lo ha dejado ir venga, ven para acá ahí ha caído ahora, ahora ahora se ha herido el pobre se ha puesto blindaje otra vez es que yo no se porque no usas las porciones es la inteligencia artificial y de eso aquí venga, tienes que caer ya tienes que caer cae para abajo oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le queda nada ¡No le queda nada! ¡Suscríbete! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muy sorprendente que no siga a un hombre de Weishaupt, Dverick! Hay mucho trabajo que hacer, Seeker. Nos vamos a encontrar cuando todo se termina. Además, si fuese a los Angefells, ¿cómo te podría enojarte? ¡Tienes un camino! Pues... ¡Dragón eliminado! ¡Nos vemos, chicos!